Alégrate, Cristo viene. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este nuestro día número 145 Conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero animarte a que podamos leer ahí en la escritura en el libro de Zacarías los capítulos del 9 al 14. Y también, bueno, quisiera que mientras estamos leyendo esta porción de la escritura el día de hoy, podamos reflexionar sobre esa actitud que tenemos tan impaciente en estos tiempos. La verdad es que, bueno, queremos las bendiciones de Dios, pero las queremos de inmediato y es precisamente esta situación de no saber cómo disfrutar la espera, pues que nos roba mucha de la bendición porque parte de la bendición de recibir algo tiene que ver con ese tiempo en el que el Señor pues está obrando y nos está preparando para recibir la bendición. Tendemos mucho a desesperarnos, no sabemos disfrutar ese hermoso tiempo de espera. Si estamos viajando, no sabemos disfrutar el trayecto, queremos llegar lo más pronto posible. Y yo recuerdo hace algunos años ya, pues necesitábamos mi esposa y yo una máquina eléctrica para el seminario. La verdad es que, bueno, pues habíamos pensado en la posibilidad de comprar una, habíamos ahorrado un poco de dinero y, pues bueno, fuimos a un establecimiento donde ya lo habíamos visto esta máquina. Y la verdad es que por alguna razón creo que se habían terminado, ya no recuerdo muy bien, pero el caso es que no pudimos comprarla ahí. En ese momento, bueno, pues me entró como un tipo de ansiedad, porque yo ya quería esa máquina, yo ya tenía pensado hacer algunas cosas y no quería esperar un minuto más. Y entonces, pues le dije a mi esposa, quiero ir a otro lado y ella me acompañó y fuimos a un lugar, fuimos a otro, hasta que conseguimos la máquina. Y eso, pues refleja mucho lo que en estos tiempos estamos pasando. Vivimos con demasiada urgencia. Deseamos que nuestras necesidades sean satisfechas lo más pronto posible. De hecho, pues bueno, se ha dado mucho ya hace algunos años, ya la comida rápida y los servicios también instantáneos. No nos gusta esperar, nos molesta que nos hagan esperar por algo. Y si no lo conseguimos, entonces nos vamos tras otras alternativas que nos ofrezcan mayor rápidez. Esto, pues desgraciadamente, pues también lo queremos en lo espiritual, lo queremos en muchas áreas de nuestra vida. Y pues abusan, abusan personas, falsos maestros, que se dan cuenta de esta inmadurez que tenemos. Porque la verdad es que no saber esperar los tiempos de Dios son un reflejo de nuestra inmadurez, de nuestra impaciencia. Y los falsos maestros se dan cuenta de ello. Y entonces nos empiezan a ofrecer bendiciones instantáneas, sanidad instantánea, dinero instantáneo. Y pues nosotros caemos, pero pues redonditos, porque nos están dando todo lo que queremos en el instante. Como si fuera una cuestión de comida, como si fuera una situación de algún servicio. Y queremos nosotros que también, pues Dios se mueva al ritmo de lo que nosotros deseamos. Y esta semana hemos estado, pues buscando contestar a la pregunta, ¿cómo puedo ser fuerte ante los retos de la vida? Y este, claro que es un gran reto. El vivir con tanta rapidez. Y se ha convertido en una situación que la verdad, pues nos causa problemas y no lo conseguimos todo pronto. Y esto es lo que nosotros necesitamos en estos momentos, tener paciencia. Ahora estamos en una pandemia en donde, pues las cosas a veces se dan más lentamente, los trámites se dan más lentamente, el ingreso se obtiene, pero a veces con mayor dificultad. Y entonces, pues la vida se ha convertido en un gran reto. En este sentido, pues Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos, Él quiere, pues protegernos y darnos esperanza. Es lo que principalmente el Señor quiere decirnos el día de hoy. Qué hermoso tener a un Dios que se preocupa por nosotros, que nos conoce, que sabe lo impacientes que somos, pero Él siempre busca la manera de alentarnos, de que el futuro con Él es mejor. Él es el único que puede darnos salvación, Él es el único que puede obrar justicia, porque muchas situaciones a veces que enfrentamos ahora y siempre ha pasado la injusticia, queremos que se resuelva pronto, pero bueno, pues tarda mucho. Pero Dios es justo y Él quiere bendecirnos, haciéndonos saber que Él va a obrar con justicia y que Él nos quiere dar paz en medio de esta impaciencia que tenemos en estos momentos. Dice ahí en Zacarías capítulo 9, versículo 9, Alégrate, oh pueblo de Sion, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu Rey viene hacia ti, Él es justo y victorioso. Amén. Tenemos a un Dios que va a cumplir sus promesas, tenemos a un Dios que nos quiere dar victoria, que va a obrar con justicia, y por eso es que podemos estar alegres en estos momentos, esperando en Él. Algo muy hermoso es que Él ya vino, Él vino a esta tierra, obviamente, pues bueno, conocemos mucho de la historia, fue humillado, fue rechazado, pero cumplió perfectamente y cabalmente con la misión a la que venía, que es que ahora usted y yo podamos tener salvación a través de Cristo Jesús, a través del sacrificio que Él hizo. Y no solamente se queda la bendición en este aspecto, Él también nos ha prometido que volverá por segunda vez. Y sabemos que Él va a obrar con poder y que Él quiere, pues, darnos esa victoria en estos momentos en nuestro corazón, en nuestras luchas diarias, porque amamos su venida y debemos de prepararnos, porque el Señor viene pronto. Ahora que vemos las cosas como están sucediendo, pues la verdad es que nos damos cuenta, pues que esto es principio de dolores, es principio de un fin, que bueno, pues el Señor tiene el tiempo, pero no sabemos nosotros, sin embargo, debemos de prepararnos, porque Él viene con prontitud. Y que Dios te bendiga, que el Señor te llene de esperanza y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.